Cada noche, la ranita soñaba con alcanzar las estrellas. En la charca todos pensaban que estaba loca. Pero algo increíble iba a suceder. Desde el estanque, emergieron unas esferas brillantes. Y pronto supo que había llegado su momento. Saltó... Y se agarró a una con todas sus fuerzas. Así empezó su viaje. Y vio cosas que jamás pensó que vería. Y sintió cosas que jamás pensó que sentiría. ¿Un viaje imposible? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!